Vamos a preparar, lagarto, una recetita como venimos haciendo todos los días, algo ideal como para las fiestas de hoy vamos a hacer un pollo a la mediterránea. Pollo a la mediterránea, esto es como viajar a través del arte culinario. Claro, totalmente, es como recorrer el mundo a través de la comida, una cosa así, lagarto. Y vamos a prepararlo con algunos ingredientes muy interesantes, obviamente cuando hablamos de mediterránea hacemos un poco referencia a los platos que se preparan con, por ejemplo, aceitunas, aceite de oliva. Vegetales, muchos vegetales. Muchos vegetales, exactamente. Así que lo vamos a preparar hoy interesante para las fiestas, como te decía, como para que tengan en la agendita y puedan preparar la receta de hoy. ¿Querés que te cuente qué ingredientes necesitamos? ¿Qué ingredientes vamos a necesitar? Bueno, vamos a necesitar unas pechugas de pollo, vamos a utilizar algo de aceite de oliva, por supuesto, un poco de aceitunas, bastante vegetales, necesitamos tomates, limón, un poco de ajo, algo de cebolla, pimientos. También vamos a utilizar hierbas, romero, un poco de orégano, albahaca si tenemos algo a mano. Y también vamos a utilizar un poco de queso crema. Queso crema. Que es el queso en lugar de manteca, vamos a utilizar queso crema para meterlo adentro de la piel del pollo con hierba y que eso le dé buen sabor. Claro, es más saludable. Es más saludable, exactamente. Bien. Y le va a quedar un sabor maravilloso al pollo de todas maneras, entonces vamos a aprovechar el queso que realmente hoy se está utilizando un montón y viene bárbaro para la cocina para poder hacer esta receta. Bueno, a ver, ¿cuánto sale la recetita de hoy para que usted la pueda planificar y ver que en realidad lo que le estamos dando son recetas muy económicas? Por supuesto que sí. Hoy para cuatro personas. Por 43 pesos, Labarto, ¿eh? Por 43 pesos podemos preparar la receta de hoy que es pollo a la mediterránea, ¿eh? Bueno, muy bien. Venga en un ratito. ¿Cómo no? Gracias.